Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un video más al canal. En el video de hoy les traigo la comparativa de dos productos para cejas. Uno es el gel fijador de cejas de Yuya y el otro producto no es para cejas, es para cabello, pero se ganó su popularidad para utilizarlo en las cejas y es el glue de Got2B de Schwarzkopf. Ambos los productos nos prometen fijación y los vamos a estar comparando para ver cuál funciona mejor. Así que vamos a empezar con el gel fijador de Yuya. Este lo que me gusta es que el empaque es muy práctico, no me gusta tanto el cepillo, aunque es como el común que también se utiliza para máscaras de pestañas, creo que es un poco grueso y me hubiera gustado que fuera un poco más delgado para tener más control al momento de cepillar las cejas, pero es muy práctico porque está diseñado para las cejas, así que por ejemplo para ir de viaje es muy práctico. Tiene un olor ligero como a nada en particular, este gel tiene un precio de 185 pesos, todos estos lo podemos encontrar en Sunburst, en Liverpool o en la página de Yuya y tiene una cantidad de 8 mililitros. Ambos productos ya los he estado probando por un tiempo y más o menos ya encontré la forma como a mí me gusta aplicarlo y como es que a mí me funciona, entonces les voy a mostrar con ambos productos y así vamos a ver las diferencias. Pero bueno, vamos a probar lo que es lo importante. Ok, para el de Yuya voy a hacer esta ceja y fácilmente para empezar lo que hago es simplemente cepillar hacia arriba la ceja. Siempre tengo aquí al lado uno de estos cepillitos limpios porque mi consejo es no aplicar mucha cantidad, asegurarnos de ir controlando la cantidad, esto se va aprendiendo con la práctica, pero si nos llegamos a pasar después se nos puede empezar a descalapelar el producto y se nos puede empezar a hacer bolitas blancas, hay que aprender a aplicar la cantidad correcta y como les digo, a mí lo que me gusta es simplemente ir cepillando la ceja hacia arriba, ir acomodándola y trabajar esto de una forma rápida porque cuando se seca este gel ya es difícil trabajarlo, moverlo y después se nos puede empezar a hacer esas bolitas cuando se secan, así que es mejor hacerlo rápido. A mí me gusta más hacerlo de esta forma y si quiero que la ceja me quede con un efecto un poco más laminado, con la parte de atrás del cepillito voy a aplastar mi ceja y la voy a ir acomodando. Ya sin poner más producto porque lo que no quiero es que se me hagan esas bolitas. Entonces voy acomodando, cepillando, de aquí las bajo porque no me gusta que me queden tan paradas y tan laminadas, así que queden fijas y peinadas, pero no tan exagerado. Así es como queda la ceja ya fijada y peinada, ya no la voy a mover más porque si muevo algo se me van a empezar a hacer bolitas. Ahí ya, se ven tantito las bolitas. Entonces este gel cuando se seca ya no hay que moverle nada. Es bueno cuando utilizamos este tipo de productos hacerlo antes de aplicar nuestra base de maquillaje porque a veces podemos llegar a tocar la piel y nos podemos arruinar el maquillaje. A mí a veces se me olvida, la verdad. Estoy más acostumbrada a ponerme la base primero y luego hacerme las cejas, pero es mejor hacerse esa costumbre para evitarse el doble trabajo. Algo que también hago es que el exceso que me queda de producto en la piel siempre, siempre lo retiro con un kleenex o algo porque con el sudor después se nos puede empezar a caer el producto de aquí. Me ha pasado también y siempre vamos a tener esas bolitas blancas, por eso es mejor retirarlo. También a mí me gusta primero fijar la ceja y luego rellenarla, pero también podemos rellenarla primero y después fijarla. Cada quien como le funcione, a mí me funciona más así, primero fijarla y luego rellenarla. Este gel de cejas tiene muy buena fijación, ya cuando se secan las cejas no se sienten duras, piezas, también depende mucho de la cantidad de producto que aplicamos. Si nos pasamos de más, tal vez sí podamos sentir como esa pequeña costrita en las cejas, pero cuando aplicamos la cantidad indicada es muy cómodo. Con este gel las cejas quedan fijadas todo el día, no se te mueven para nada. Tiene muy buena resistencia, aunque no es tan resistente al calor. Yo cuando me lo llevé a la playa se me hizo muy cómodo llevármelo porque es práctico. Ya con el calor muy potente y la humedad sí se me llegaron a bajar un poco, pero aguantaron decentemente. Eso sí, en partes donde no me había fijado y sí me dejé algo de gel en la piel, luego luego se me empezaron a hacer las bolitas aquí, por eso les digo que siempre es mejor asegurarnos de quitarlo y ya con eso ningún problema. Algo que hay que tener en cuenta de este gel es que no tiene un acabado mate, no es tan brillante, pero por ejemplo nosotros si nos movemos, obviamente aquí en la cámara no se va a notar mucho, pero yo en persona en el espejo veo que si me muevo y también depende de cómo me dé la luz. Puede tener un ligero efecto brillosito, pero eso lo podemos solucionar con un poco de polvo translúcido, ya haber rellenado un poco de polvo y ya, solucionamos ese efecto brillosito si es que no nos gusta. Ok, ahora hablemos del Got To Be. Como ya les mencioné, este no es un producto para cejas, este es un producto de fijación muy potente para el cabello, pero a las personas se les ocurrió empezarlo a usar para las cejas por su alta fijación y funciona, y funciona muy bien. Creo que la primera persona que se lo vi utilizar fue Alana, ella es una youtuber canadiense y ya después se empezó a popularizar un poco más aquí en México. En el tiempo que he estado utilizándolo me ha gustado mucho, yo estaba muy feliz utilizándolo, pero esto lo escuché de Pau Florencia, no me había dado cuenta de los ingredientes, siempre estoy buscando los ingredientes, nunca me había dado curiosidad hasta que lo escuché de ella, que este producto tiene alcohol de NAD y es uno de los alcoholes secantes. Entonces, hay ocasiones en donde el alcohol de NAD no es mucho problema si en la formulación hay más ingredientes humectantes o hidratantes. Es un gel para el cabello que su función simplemente es fijar, lo cual les digo lo hace muy bien. El gel de Yuya, por ejemplo, tiene aloe vera y aceite de jojoba. Tiene una lista de ingredientes muy sencilla y yo podría decir que este producto sí te podría ayudar a cuidar las cejas. No te va a hacer que te crezcan o estén más pobladitas, pero sí las va a tener humectadas e hidratadas. Ahora, este en cuestión de calidad-precio creo que es insuperable. Tiene 150 mililitros y tiene un costo de 120 pesos. Yo lo compré en Walmart y por la cantidad de producto que tiene, nunca no lo vamos a acabar si solamente es para las cejas. Ahora les voy a mostrar cómo es la aplicación con este gel. Para este producto, obviamente, sí necesitamos de estos cepillitos. Yo utilizo dos porque siempre procuro de tener uno limpio y el otro con el que aplico el producto. Yo antes lo que hacía era que ponía una pequeña cantidad en mi mano y luego lo tomaba de ahí, pero la verdad es que después es más trabajo. Ahora lo que simplemente es sacar un poco de producto de aquí, tomarlo así y más o menos es la cantidad que tomo y se me hace que tome un poco de más. Ahora, con este gel sí me puedo dar la libertad de hacer esta técnica de cepillar la ceja del lado contrario para llenar bien todos los pelitos porque este gel no se seca tan rápido. Sí nos da tiempo de poder hacer esto horrible que se vea así, pero con el otro gel siento que no me es tan fácil hacerlo porque como se seca rápido, después queda peor, se hacen más bolitas y con ese no puedo, no me es fácil hacerlo así. Con este sí es fácil hacer esto. También con la práctica vamos a ir calculando cuánto producto vamos necesitando. Ahora me voy a pasar el cepillo limpio porque ya no quiero aplicar más. Nada más quiero ir acomodando, cepillando y del otro lado me ayudo. Ok, y creo que así es como queda la ceja. Honestamente creo que me gusta más cómo me queda la ceja con este gel porque me da ese tiempo de trabajarlo. Porque este siento que si no lo trabajé rápido, si no lo trabajé bien, no quedó bien y así se va a quedar y este todavía puedo irle corrigiendo. Vean, así es como me queda esta ceja. Por ejemplo, esta se me ve como más poblada. Eso también me gusta, pero me gusta mucho el efecto que me deja este gel en las cejas. Lástima del alcohol de Nat porque me gusta mucho este gel de cejas. Ok, ahora las voy a rellenar. Voy a tratar de que queden un poquito más parejas. Igual y del lado de Yuya no necesito rellenar tanto porque me las deja como un efecto más poblado y en este sí creo que le falta algo. Como tip rápido, estos cepillitos después con el gel siempre quedan muy duros. Y lo que me ha ayudado a limpiarlos muy bien es precisamente utilizar shampoo. Es mejor utilizar un shampoo con sulfatos. Yo el que tengo es este y los limpia muy fácil porque si no, sí se batalla porque es un producto para el cabello y lo que me ha hecho más fácil para lavarlo es utilizar un producto para el cabello. Puede ser cualquiera mientras tenga sulfatos. Los sulfatos es lo que nos va a ayudar a limpiarlos bien. Y voy a rellenar con mi estudio tatú de Maybelline. Así es como quedaron las cejas. Me quedaron diferentes pero eso está bien. Este tiene un efecto un poco más mate. No diría 100% mate pero no tiene ese mismo reflejo brilloso que tiene el de Yuya. Aún así podemos aplicar un poco de polvo para asegurarnos. Ya he visto cómo funcionan los geles lado a lado. Cuál es mi conclusión y mi opinión de estos dos productos. En cómo funciona creo que sí me gusta más el gel de Got2V. Ellos ya sacaron un gel que es para cejas que tiene el mismo envase del de Yuya. Nada más esto es amarillo. Pero la fórmula sí es diferente. Obviamente un poco más diseñada para estar más en contacto con la piel, con las cejas. Pero ese por ahora no lo podemos encontrar en México. Este gel tiene una excelente fijación. Las cejas se te van a quedar ahí fijas todo el santo día. Pero estoy de acuerdo con Paulina Florencia. Yo no lo utilizaría todos los días porque no queremos arriesgar nuestras cejas y la piel de esa zona. Entonces sí está muy padre utilizarlo nada más no utilizarlo tan seguido. Y para el uso diario el de Yuya está excelente. También tiene una muy buena fijación. Ya cuando uno le agarra la onda sabe la cantidad, de qué modo trabajarlo, cómo es que nos gusta más. La verdad es que es un muy buen producto. Me parece muy bueno su precio. Aunque no podemos comparar la cantidad de producto, pero bueno, sí vale la pena. Y me encanta que tiene esos dos buenos ingredientes para las cejas y para la piel. Por cierto, este gel también funciona para los baby hairs. Jamás lo he utilizado para eso. Esta es la primera vez que lo utilizo así. Aquí probándolo por primera vez de esta manera podría decirles que está bien y también nos ayuda para eso. Si lo ponemos así muy ligerito no quedan rastros blancos en el cabello. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya sido muy útil. Y si ustedes ya han probado estos productos, ¿cuál ha sido su experiencia con ellos? Ya saben, si les gustó el video recuerden dejarme su like, sus comentarios, suscribirse y darle click a la campanita. Muchísimas gracias por estar en este video. Nos vemos en el siguiente. Se cuidan mucho. Besitos. Bye, bye. Bye.